¿Naciste en los años 80's? Pues de seguro coleccionaste alguno de estos objetos promocionales que causaron sensación en los pequeños de esa época. ¡Acompáñanos! Pepsi Cards lanzadas por Marvel y Pepsi en 1994 con 99 tarjetas coleccionables. Pepsi Cards. Ahora hay un nuevo reto. Los cuatro pepsioles grandes. Con Pepsi Cards. Los superhéroes están en tus manos. Pepsi Cilindros Pica Piedra. Lanzados en 1995 constaba de seis cilindros de estos personajes típicos de nuestra infancia. ¿Conocen los nuevos pepsiolindros? ¿Qué? ¡Nuevos pepsiolindros! Ahora pepsiolose para ti. Con los pica piedra, la edad de piedra está de nuevo aquí. ¡Junta 15 corcholatas o 5 taparros gamados 50 y ya está! ¡Juntalos todos ya! ¡Y a papapadí! Transpórtate a la edad de piedra con los pepsilindros de los pica piedra. Cilindros de los Looney Tunes. Lanzados en 1990, esta colección constaba de siete piezas de estos personajes de Warner Brothers. Alguien ha llegado a la ciudad. ¿Qué de nuevo, viejo? Lo nuevo son los cinco pepsilindros que Pugs Bunny y Pepsi tienen para ti. ¡Préndete y refrescate con los cinco diferentes diseños de Pugs Bunny y sus amigos! ¡Descabe toda la Pepsi que quieras! ¡Tienen tapa, popote y válvula protector! ¡Busca tus cinco pepsilindros en cualquier centro de cárcel! ¡Atrápalo ya, Doc! Pepsi es lo de hoy. Pepsi vasos de Michael Jackson. Lanzados en 1993, con motivos del Dangerous Tour, esta colección constaba de siete piezas. Una promoción que por las polémicas del artista al día de hoy, sería prácticamente imposible que se volviera a realizar. Y vasos de Batman. Lanzada en 1989, con motivo del regreso del Caballero Nocturno a los cines, en la cinta de ese mismo año, dirigida por Tim Burton, causó tal revuelo que Pepsi no podía quedarse fuera y realizó esta campaña en alianza con Warner Brothers. La colección constaba de nueve vasos del Caballero de la Noche. Cuando Pepsi trae a Batman. Todos quieren vivir la aventura de los Pepsi vasos Batman. Vasos que son mucho más que vasos. Son tan grandes que puedes tomar más Pepsi que nunca, o guardar en ellos lo que tú quieras. Junta cualquier tapa de Pepsi y 7-Up y canjea tu Pepsi vaso Batman con siete tapitas más cien pesos. Vive esta aventura hasta completar los nueve diseños de la colección. Pepsi, el sabor de la nube. Pues bien, estas son cinco promociones de Pepsi que de seguro si ya rondas los 40 años, te han traído recuerdos de tu infancia. Hasta la próxima. No olvides suscribirte. ¡Suscríbete! 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 Gracias.